¿Qué onda Banduki? ¿Cómo están mis chavos? Vamos a darle a la guía maestra del easter egg de Outbreak Este es el final bueno, el primer easter egg, la parte de Maxis Que nosotros podemos realizarles Tengo ya la actualización con los nuevos mapas de Outbreak que han venido saliendo Porque pues en su momento no se tenían y no se conocían las localizaciones Por lo que no podían hacer el easter egg en esos mapas Si es que les llegaba a tocar uno de los nuevos como el mapa de Zoológico Pero bueno, vayan dejando esos poderosos likes Si quieren ver la parte 2 que es la de Raven Up, también ya está subida en el canal Se las dejo al final, vamos a empezar Primero lo primero muchachones, tenemos que hacer la preparación Llegar hasta la ronda 3, avanzar hasta el nivel 3 Ya sea golpeando a la baliza o avanzando de manera normal Les recomiendo que vayan normal porque van a conseguir más puntos Y conseguir mejores armas, pero como ustedes quieran El chiste es de que ustedes lleguen a la ronda 3 Y entonces si en la ronda 3 podemos empezar la parte del easter egg Siguiente paso vamos a tener que ubicar un radio central Y tres diferentes repetidores que tenemos que conectar Obviamente esto va cambiando entre mapas y depende en cual estén en este momento Pero les voy a poner todas las localizaciones en la pantalla Ahí tenemos por ejemplo Alpine El punto rojo es el radio central Los puntos de color naranja son obviamente los repetidores Creo que está bastante claro Vamos con el siguiente que es Duga Mismo caso ahí se los fui localizando y ubicando para que lo tengan muy muy claro Y ahora vamonos con el siguiente que es Goloba Goloba se encuentra en la parte superior Pero también muy sencillo de ubicar Además que lo van a escuchar en el juego y con los subtítulos Después vamonos a Ruka en la parte de la izquierda Tenemos obviamente estos radios también muy sencillitos de encontrar Ruka nos manda a Zoológico ahora Zoológico está un poco en la parte central más o menos Pero bueno ahí tienen la localización exacta para que encuentren cualquiera de estos objetos Y Sanatorium por último lugar Sale tenemos ahí en la parte central prácticamente Sanatorium Ya tienen todas las localizaciones de los radios y de los repetidores Bueno se los voy a enseñar el que me sale en mi partida para que lo tengan un poquito más claro Tenemos que ubicar este radio Yo me vine a la localización del mapa de Alpine Y les recomiendo que prendan sus subtítulos Porque les va a aparecer en los subtítulos Justo la leyenda que dice radio Retorno, retorno o interferencia Tenemos que ir jugando con este radio hasta que deje de decir retorno Y diga ruido activo de interferencia número tal En mi caso era ruido activo de interferencia 8 Pero esto les puede cambiar puede ser el 1, 2, 3, 4, bla 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 Entonces hay que ubicar ese número Y entonces irnos a buscar los repetidores En mi caso pues yo estaba en Alpine Esto les va a cambiar a ustedes dependiendo de su partida Entonces con la misma mapa que ya les enseñé Pues obviamente le toman el screenshot, se lo guardan Vamos a los diferentes repetidores Y tenemos que cambiarle la frecuencia Para que esté exactamente en sintonía Con el radio central, vale Tienen que tener todos el mismo ruido de interferencia Entonces le vamos a ir moviendo Y va a ir a ubicar prácticamente todos los 3 diferentes radios Van a estar justo alrededor de la misma zona No van a estar lejos Van a estar relativamente cerca Y si están en sus subtítulos los ubican más rápido Porque les va a aparecer Entonces ubiquen esos 3 diferentes radios Conectenlos obviamente Les van a ir saliendo zombies conforme van avanzando Si les sale retorno, retorno No se preocupen es porque están spawneando zombies Y tienen que matarlos, vale Una vez que tengan eso Regresamos al radio central Ya todos con la misma frecuencia Presionamos el botón de acción Les va a soltar esencia Un dispositivo Y Maxi les va a empezar a hablar, ok Tomamos el dispositivo Y vámonos a la baliza Tenemos que completar obviamente El objetivo de la misión número 3 Y entonces enchufarnos para hablar con Maxi Que es el símbolo de un teléfono Cuando le piquen ahí Se va a salir una M en la pantalla Y bueno van a empezar a Maxi A hablarles sobre la historia Ahora vámonos al siguiente mapa Una vez en el siguiente mapa Igual puede variarles Que lugar están, ok Bueno no se preocupen Ya tengo todas las localizaciones También para que lo puedan encontrar fácil Aquí lo que vamos a buscar Son unos monos Y un proyector Que tenemos que encontrar, vale Excepto muchachos Excepto en el mapa de Ruka En Ruka no hay proyector Si les llegó a tocar Ruka Van a tener que pasar de ronda Ok Hay monos en Ruka Pero no existe el proyector Esto es porque justo ahorita En la historia Nos van a mandar a Ruka Entonces pues no podemos ir al mapa Si estamos literal en ese mapa No, ahorita lo van a entender Un poco más adelante en el Instagram Pero bueno Pasemos con las localizaciones Si les tocó en la ronda 4 Alpine No se preocupen Si les tocó este mapa Pues ahí tienen las localizaciones Monos de color naranja Proyector de color rojo Después nos vamos a Duga Mismo caso con Duga Ahí tienen las diferentes localizaciones De los changuitos Y el proyector Después nos vamos a Goloba También muy muy fácil Ahí están regados en todo el mapa Y después nos vamos a ir a Ruka Ruka, ojo que aquí no hay proyector Solamente hay monos, vale Después nos vamos a Zoológico Ahí también están todas las localizaciones Del mapa Y nos podemos ir al final A Sanatorium Donde en Sanatorium También están todas las localizaciones Perfectas y preciosas Entonces Listo esto completado Vámonos ahora sí A los pasos Tenemos que buscar En todas las localizaciones Que les enseñé Los diferentes monos Ok Hay cuatro en total Hay que encontrar el monito Y dispararle Si le dimos correctamente Y de suerte Es completamente esto Sacar el microfilm Y el dispositivo este Que vieron Que ahorita tomé Bueno entonces Están listos Se pueden ir al proyector Si no les apareció nada Hay que seguir rotando de monos Porque uno de los cuatro Va a traer esta película Una vez eso completado Nos vamos al proyector Oye Que pasa si estoy en Ruca Y no hay proyector No se preocupen Pasen de ronda Y entonces en la siguiente ronda Lo hacen Vale Pero bueno Si no les ha tocado Ruca Pues entonces va a haber un proyector Y pueden poner ya La película Para que Samantha Les empiece a explicar un poco De que dentro de Ruca Hay un silo de misiles Que van a ser lanzados Con etero oscuro Etcétera Entonces la misión Va a ser ahora Ir a Ruca A explotar prácticamente Todo ese lugar Entonces Pasamos la ronda Ahora si vamos a Ruca Inmediatamente Solito automático Nos va a mandar a Ruca Por eso les decía Que no podíamos hacerlo de Ruca Si ya estábamos en Ruca Pero bueno Una vez que lleguemos aquí Les va a salir marcado El lugar Del objetivo en el mapa Y va a empezar La operación inversa Ok Van a bajar por un elevador Y entonces van a entrar A la zona prácticamente Pues del final del easter Lo que tenemos que hacer ahora Es avanzarnos justamente A el silo Número A Perdón Letra A Silo Letra A Nos vamos a venir para acá Y entonces vamos a buscar Justamente la misma zona Que van a ver ahorita En la pantalla Es como una conexión Entre áreas ¿Vale? Hay un mapa grandote Es muy sencillo de ver Y va a estar ahí Obviamente también El símbolo de misión Le aprietan el botón de acción Va a soltar una cinemática Van a ver a Ravennauf Les va a explicar Algunas cositas Y todo bastante fácil Después lo que tenemos que hacer Es encontrar Tres diferentes llaves Para lanzar los misiles Y que no explotemos Prácticamente todo el planeta Y nos moramos todos Entonces Vamos a ir El orden no importa Pueden hacerlo exactamente En el orden que quieran Yo este es el orden Que yo lo hice Porque es más fácil para mí Pero pueden empezar Por el último Y luego el de medio Como ustedes gusten No pasa nada Entonces vamos a empezar Con la primera llave Para mí Pero les digo No importa el orden Pueden buscar O más bien Tienen que buscar Los diferentes cristales Es en el silo Número B Justo aquí Donde aparece Donde se terminaron La cinemática Aquí Tienen que buscar Estos diferentes cristales Morados Romperlos Para agarrar Mini cristalitos Ok Con estos mini cristalitos Tenemos que juntar Alrededor de 20 Porque Tenemos que meterlos En un contenedor De hetero oscuro Para tener Un arma especial Vamos a ponerlo así O un objeto especial Y poder utilizarlo El contenedor De hetero oscuro Se va a encontrar En esta misma zona También es muy sencillo De ubicar Ahí lo tienen La localización Y ojo Porque cuando vayan Rellenando Van a empezar A salir tempestad Para detenerlos Como locos Entonces Aguas Porque se puede Poner medio violento Pero Vayan rompiendo Sus cristales Y lo van a rellenar Les digo Son como 20 Y no se preocupen Si se les acaban Después de unos cuantos minutos Se reaparecen automáticamente Entonces pueden seguir Farmeando los mismos Solo se están dando vueltas Y esperando un poco ¿Vale? Una vez que ya tienen Todo eso Van a tomar El contenedor Y entonces se les va a aparecer La pantalla Como la están viendo aquí Un poco rara Como con electricidad Etcétera Tenemos que irnos ahora Al silo D Letra D de dedo Nos vamos a venir Para acá Y entonces En las escaleras Vamos a ver Que hay una Medusa gigante Vamos a disparar Con el contenedor Tienen tres disparos Utilicen uno de ellos Los otros dos Se los pueden gastar En lo que quieran Pero guarden uno Para dispararle Los va a jalar la medusa Y entonces Ahí en el aire Cuando van bajando Les va a dar la opción De apretar el botón de acción Para tomar la llave Van a ir viendo Que de repente Desaparece Para tomar la llave Y la toman Yo siempre le fui picando Como loco Y automáticamente Me la dio Llave número uno Completada Vámonos a la siguiente llave Esta llave Aparece con un mímico ¿Vale? Uno de los mímicos Tiene una llave secreta Ojo Cuando lleguen A la parte central No importa Que objetivo Estén haciendo Va a estar todo lleno De mímicos Pero así Mímico asqueroso Vean la cantidad De mímicos Que yo traía ahí Porque son demasiados Entonces Ojo Porque se van a venir Muchísimos Tienen que ir bien preparados Antes de llegar A la zona central Como de las conexiones Pero bueno Maten a todos los mímicos Para que limpien la zona Y entonces Va a haber un mímico En un pasillo En el pasillo Del silo C C de casa Ahí se va a encontrar Un mono Tirado en el piso Con la llave Aprende el botón de acción Saldrá el último mímico Que además está más fuerte Que todos Entonces una vez Que lo maten Y tengan completado A ese mímico Les va a soltar La llavecita Muy fácil La toma Y entonces tenemos La número 2 ¿Ok? Falta la última De todas Que creo que es De las más sencillitas Vámonos al silo A De Alberto Saludos a los Albertos Dejen su like Si está por ahí Vámonos al silo A Y hay que encontrar En este túnel Es uno de los túneles Que están en la parte de abajo Súper fácil de ver Porque hay como dos Nada más Entonces se vienen para acá Y lo que vamos a agarrar Es un dispositivo De contenedor De éter De hecho ni se ve No está marcado Simplemente hay que apuntarle Y apretar acción Y automáticamente lo tomas Y soltarás lo que traes Una vez con esa trampa De esencia Vamos a ubicar Al monito Del éter oscuro Que va a andar por ahí Rondando ¿Ok? Entonces Tenemos que irnos Pues un poco lento Maten un poco a los zombies Para que esté más tranquila La ronda Cuando ubiquen al monito Se va a ver de color azul Es muy fácil de ubicarlo Hay que aventarle la trampa Y esperar a que el mono Se acerque a la trampa Y luego apretar el botón de acción Si el mono desaparece Háganse un poco para atrás Para que vuelva a aparecer Y es un poco como De ir lento Cercándonos a él Ojo que si le disparan Como por ejemplo Yo aquí sin querer Se me fue una bala Por matar a los zombies El mono se va Y si se va el mono Hay que volverlo a buscar En otra de las localizaciones En algún ducto Que está igual En esta misma zona Entonces una vez Una vez que hayan ubicado Al mono Y obviamente sin dispararle Vamos a aventarle la trampa No tiene que caer exacto Donde está él Con que esté relativamente cerca El mono se va a ir caminando Vayan escuchando Lo que les dice la máquina Porque la máquina Les va a decir Objetivo encontrado Objetivo al alcance Y cuando diga Objetivo al alcance Presionen botón de acción Dos veces O cuando vean Que el mono ya se acercó Lo va a atrapar Les va a aparecer Obviamente la leyenda De la trampa Que dice Objetivo capturado Y van a tener ahí La llavecita Es muy sencillo Lo mejor es hacerlo De una distancia Un poco lejana Para que el mono vuelva a aparecer Y pues no me lo están viendo De lejitos Ya con las tres llaves Prácticamente terminamos Todo esto Nos vamos a ir ahora A las consolas de lanzamiento Para poder activar Los misiles Hay uno en cada letra A, D y B El orden En el que los tienen que activar Es aleatorio Cada partida A veces toca la B A veces toca la D A veces toca la A Tienen que irse a todas las letras A ver en cual los deja meterlo La consola es prácticamente Como la que están viendo En la pantalla Creo que está muy fácil de ubicar Hay un mapa gigante Ahí en el centro Y pues les digo Les va a dejar A meter esta llave Después como les digo El orden es suerte Entonces vamos a suponer Como en mi caso Que era la A Bueno de la A Me tenía que ir a otra letra Entonces yo agarré Y dije Bueno pues vámonos A la siguiente letra Pues al azar Vámonos a la B Y resultó que era la B Y luego era la D Y entonces encontré el patrón Hay que simplemente intentar Puede que sea A B y D O A de B O D B A O sea realmente les puede variar Simplemente vayan ubicando El patrón son tres Entonces es muy sencillo Ubicarlo en dos intentos Lo agarran rápido Luego tenemos que ir metiendo Las diferentes llaves En las consolas Y en este mismo orden Ojo que tienen como Cuarenta segundos Para hacer todo esto Al mismo tiempo Si están en cooperativo Está bien sencillo Si están en solo Está un poco retador Porque saben muchos zombies Y pues los empiezan a estorbar Yo lo que hice fue usar El Eater Shroud O el manto del Eter Para que corría más rápido Y pudiera ser los tres En tiempo Va a haber un Pues como un robot Que les va contando Cuanto tiempo les queda Y les dice Treinta segundos Diez segundos Nueve Ocho Entonces para que tengan Un poco noción del tiempo Pero en solitario Hay que correr Porque no está tan fácil Como llegar a todas ¿Vale? Una vez que hayan Completado eso Les va a aparecer también Les va a hablar Raveiro Y les va a decir Que suban a la superficie Porque hay algo tapando La salida de los misiles Entonces Cuando subamos a ver Que está pasando Van a ver que sale La boss fight Que es un tempestad Gigante fusionado Como con mil tempestades Que vienen todos Del Eter Obscuro A hacer este Enorme tempestad Y obviamente Pues hay que matarlo Para destruir Esos cristales del Eter Que están tapando Todas las salidas Del misil Porque con esto No se puede Y si no Pues vamos a explotar ¿Verdad? Si les acaba el tiempo Se termina la partida Así que metanle Velocidad muchachones Pero bueno Como se mata Esta boss fight Es super sencilla Lo que tenemos que hacer Es dispararle Al pecho De el tempestad Para romperle el escudo Justo donde le salga Como el símbolo de armadura Ahí hay que dispararle Para romperle la armadura Se tarda un poco Porque es medio lento Pero bueno Le disparan ahí Y luego le van a disparar A una de las bolas Que salen alrededor De él Que le están dando energía Cuando le rompan Una de esas bolas Automáticamente Le bajan Un cacho de vida Hay que explotar Las tres bolas Repetir este proceso Primero La armadura del centro Les digo Se tarda un poco Para que no se desesperen Cuando explote la armadura Saldrán las bolas Alrededor de él Lo hacen Y entonces Les va a bajar Otro cacho de vida Y así Hasta que finalmente Simplemente agarren Y lo maten Les recomiendo Traer la death machine Porque está súper sencillo Pues con la death machine Porque tiene muchas balas Y tiene buen ataque Pero bueno Una vez que hayan Hecho esto Automáticamente van a explotar Bueno Se va a ir el tempestad Explotarán los cristales Y entonces Los llevarán a casita Claro que sí Y pues prácticamente Con eso concluye Esta poderosa Misión del easter egg Si ustedes quieren Intentar hacer La segunda parte Que es como El final malo Vamos a ponerlo así Que es el lado De Ravenop También lo pueden intentar Y se los dejo Al final del video Y en la parte No pues nada más Al final Pasen a chido Quince Sigan mi twitter Sigan mis redes sociales Compartan el video Para que más gente Sepa que onda Porque esta es la guía Actualizada Hay muchas guías Que no traen El mapa Es zoológico Por ejemplo Entonces pues no Lo pueden hacer Hasta que cambien De mapa Pero bueno Así las cosas Pasen a chido Sigan mi twitter Nos vemos en la siguiente Adiós Adiós